¿Cómo instalar aplicaciones en un Samsung Smart TV? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Instalar aplicaciones en una Samsung Smart TV es bastante sencillo y se puede hacer directamente desde la tienda de aplicaciones de Samsung. Esta es la Samsung App Store o Play Store. Aquí tienes una guía paso a paso para hacerlo. Lo primero que das es encender tu Smart TV y conectarte a Internet, por supuesto. Después, solo accederás al menú de aplicaciones. Esto lo harás presionando el botón Home o Inicio en el control remoto. Después navega hasta Apps usando las flechas del control remoto y selecciona esta opción. Ahora buscarás la aplicación deseada. En la tienda de aplicaciones, usa la barra de búsqueda para encontrar la aplicación que deseas instalar. Solo escribe el nombre de la aplicación usando el teclado en la pantalla. Después, instala la aplicación. Selecciona la aplicación de los resultados de búsqueda. Haz clic en el botón Instalar para comenzar la instalación. Ahora, abre la aplicación. Una vez instalada, puedes abrir la aplicación directamente desde la tienda de aplicaciones seleccionando Abrir. También puedes encontrar la aplicación en el menú de Apps o en la pantalla de inicio de tu Smart TV. Un ejemplo de instalación de una aplicación popular es este. Si deseas instalar una aplicación popular como Netflix, YouTube o Spotify, sigue los pasos mencionados anteriormente, pero busca específicamente el nombre de la aplicación. Por ejemplo, Netflix. Recuerda que algunas aplicaciones pueden no estar disponibles en todas las regiones o para todos los modelos de Samsung Smart TV. Asegúrate de que tu TV esté actualizada con el último firmware para tener acceso a la mayor cantidad de aplicaciones posibles. Si deseas instalar aplicaciones que no están disponibles en la tienda de aplicaciones de Samsung, necesitarás utilizar un dispositivo externo como un Amazon Fire Stick, Roku o una caja de Android TV. También, si tienes alguno de estos problemas como conexión a Internet, solo asegúrate de que tu TV esté conectada correctamente a Internet. Puedes verificar esto y configurarlo en Configuraciones Red. Y si la aplicación no está disponible, solo ten en cuenta que esto puede ser debido a restricciones geográficas o del modelo de tu TV. Y de esa sencilla forma podrás descargar aplicaciones en tu Samsung Smart TV. Y eso es todo, chicos. Si les gustó, no olviden dejar un comentario, un like y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video.